Hola amigos, hoy vamos a afilar un cuchillo en bastante mal estado. Hoy traigo para vosotros este cuchillo que me ha mandado un seguidor del canal. Ya sabéis que me podéis proponer restauraciones y si me parecen interesantes, pues algunas las aceptaré y os pondré los cuchillos a punto. En este caso, cuando me mandó las fotos me pareció una pieza muy interesante porque me permite enseñaros un par de cosas de las que me apetece bastante hablar. La primera de ellas es la restauración de la punta. Ya sabéis que hace unas semanas subí un vídeo puramente teórico con esquemas sobre cómo restaurar una punta. Y en este caso podemos tener un ejemplo práctico, una aplicación práctica. La segunda cosa es cómo influye la virola en el... voy a ponerlo aquí más centrado... Cómo influye la virola en el desgaste de la hoja. Voy a ver si consigo que se vea un poco, me parece que sí. Si lo veis ahí, esta virola hace que... Bueno, esta y cualquier otra virola en un cuchillo similar hace que la forma de la hoja se vaya falcatando ligeramente en la parte más cercana al final de la hoja, más cercana al talón. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Traigo aquí la pizarra, vamos a abrir el campo. Ya sabéis que yo pinto regular. Supongamos que este cuchillo tuviese la punta íntegra, ¿vale? Y que esta fuese la hoja. Vamos a suponer que esto acaba aquí, que esto fuese el mango. ¿De acuerdo? Voy a intentar que se vea un poquito mejor. Bueno, pues en este caso, si ponemos un refuerzo en esta parte, que sería la virola, esto hace que se desgaste mucho más lentamente. ¿Por qué? Porque si lo miramos de frente, esto no es ni más ni menos que esto. Aquí hay muy poco metal en la parte más cercana a la virola y justo cuando nos metemos en la virola, nos metemos ya en una zona de un grosor considerable. Eso hace que se desgaste de forma muy diferente. Si nosotros, a medida que vamos utilizando esto, vamos perdiendo material de toda la hoja, pero de aquí no, o si lo vamos reafilando con chaira, por ejemplo, chairiar este tipo de cuchillos con virola hace que se produzcan estas cosas con facilidad, pues lo que va pasando es que poco a poco se va desgastando más metal de aquí que de esta zona. De aquí se nota menos porque se desgasta de forma más o menos similar, pero en esta zona que está la virola para hacer tope, pues los cuchillos acaban haciendo una pequeña concavidad en esa parte de la hoja. ¿Qué significa eso? Que nosotros intentamos cortar con un cuchillo y haya una parte que no toque contra la mesa. Vamos a verlo desde otro ángulo para que lo entendáis mejor. Si nosotros tenemos nuestra tabla de cortar y nuestro cuchillo, si tenemos un hueco en esta parte, a la hora de ir a cortar, está tocando la parte de aquí de la hoja, la parte de aquí, y aquí queda todo un arco de filo que queda en el aire, que no está tocando y que por tanto no está cortando correctamente el alimento o lo que queramos cortar. Se va a quedar un pequeño huequecito ahí, un pequeño huequecito sin cortar, precisamente porque el filo no llega a tocar la tabla. Se queda ahí, me parece que en este plano se aprecia solo en parte, pero espero que lo hayáis entendido con el esquema anterior. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues quitar esa parte que sobra, ese pequeño espolón que le queda ahí, y rebajarlo a medida que se va afilando. Como en este caso no le voy a quitar la virola, pues en este tipo de cuchillos, si los tenéis, a medida que vayáis afilando, pues tenéis que coger la piedra e inclinando el cuchillo de esta forma, pasarlo hacia delante y hacia atrás para ir rebajándola y que no sobresalga por delante del filo. ¿Qué vamos a hacer entonces con esta punta? Pues bueno, vamos a pintarla primero para que veáis bien a qué me voy refiriendo. Aquí se ha movido un poco, pero sin más. Tenemos un cuchillo que originalmente era un cebollero, con una punta más o menos media, que ha perdido una parte importante de la hoja. Si yo le cambiara la curvatura y elevara mucho la punta, cambiaría totalmente la forma de manejarlo. ¿Qué me interesa? Que la curvatura del filo siga siendo la misma, para que no sea un manejo exagerado, para que no haya que levantar mucho la mano para apoyar la punta, sino que la curva del filo sea más o menos parecida. Y entonces lo que voy a hacer es comer todo el material del lomo. Voy a hacerle una nariz un poco chata, sin llegar a ser un santoku, y lo que voy a hacer es convertirlo en un guiuto. Para eso, ¿qué voy a utilizar? Pues el WorkSharp con la lija más abrasiva posible, quitar el material, devolverle la forma, y luego suavizar el filo con piedras. Tengo aquí el WorkSharp listo, con la lija roja, que es la más abrasiva. César, si quieres vender lijas de estas, en vídeos de estos seguro que te salen un montón de clientes, porque son unas lijas estupendas. Tengo un poco de papel y agua para refrigerar, y aunque no se vea en cámara, estoy utilizando una mascarilla y unas gafas de protección. Así que, la salud ante todo, vamos a preparar esto y vamos allá. Bueno, aquí tenemos... A ver si consigo que esto enfoque la hoja. Vamos a ver si mejor, por la cara blanca, creo que sí. Como vemos, el perfil de la hoja ha cambiado, la hoja vuelve a tener punta, esa rotura que tenía ha desaparecido, y lo siguiente que vamos a hacer es arreglarle el trozo de la virola. Previo a pasar a la virola, lo que voy a hacer es suavizar los cantos vivos que se han quedado de comer por aquí, para dejar un acabado fino, un acabado bien terminado, y remarcar que, como no estoy trabajando con el filo directamente, aquí me da igual que el acero se destemple o que le pase lo que le quiera pasar. Necesitamos un acero templado, un acero duro, pero que no se quebradizo, en el filo para que corte. En otras partes del cuchillo, la verdad es que nos da igual. ¿Vale? Vamos a ello. ¡Vale! 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 Después de estar un rato trabajando con el WorkSharp, este es el resultado. Lo que nos interesa es dejar un acabado que sea continuo, desde todo el lomo hasta la punta, que no se vea ninguna parte con abrasivos de haberle quitado material con la banda, que no se vea ninguna separación entre uno y otro, que quede un acabado estético continuo, que sea suave, por eso le he pasado dos bandas distintas, la más abrasiva para quitarle material y la otra pues para dejarle un acabado más suave. Le he matado todos los cantos, esto tiene un tacto suave, tiene un tacto agradable, que al final es lo que buscamos. Y la punta pues ha quedado con los reflejos del foco, la verdad es que me está volviendo loco para enfocarla correctamente, pero creo que se ve más o menos ese perfil de guiuto que nos ha quedado. La curvatura a la hora de cortar, pues bueno, más sólido que antes, llega hasta el final, aunque tengo que arreglar a piedras con piedra de diamante, un pequeño escaloncito que queda ahí atrás para igualarlo todo. No he terminado con este cuchillo, me queda todavía pasarlo por piedras, como digo diamante, para terminar de darle la geometría con precisión a mano, y después con piedras para pulir ese filo y sacar lo mejor que este cuchillo nos pueda dar. Lo mismo que he hecho yo con el WorkSharp, se puede hacer a mano con una placa de diamante, solo que al no ser mecánico, al ser a mano, pues tardando 10, 20 veces más. Pero es perfectamente posible, esto se puede hacer con el WorkSharp, solo que pagando el precio de la incomodidad que supone. Continuamos ahora pasando este cuchillo por las piedras. Bueno amigos, pues lo tenemos aquí ya todo dispuesto para comenzar con el afilado. Como os dije antes, primero vamos a devolverle la forma a los biseles, vamos a trabajar la geometría con una placa de diamante, y una vez que tengamos la forma dada, vamos a pasar a suavizar el filo con las piedras de granos progresivamente más finos. Especializando. Seguimos la una conformidad de la esquina de diamante, la mano, la selección de diamante, y una vez que se guardo la mano con la mano con la mano con la mano con la mano. Especializando. Especializando, Especializando. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, pues después de haber arreglado la punta, después de haberle comido este pequeño escaloncito y después de haberle rehecho los biseles del filo y habérselos pulido con piedras, este es el resultado. Como veis, por mal que parezca que pueda estar un cuchillo, mientras quede acero en la hoja se puede seguir trabajando con él. Mientras podamos quitar acero para darle la forma que nosotros queremos, para darle una forma que sea útil, que sea práctica, pues ese cuchillo sigue teniendo vida útil. Esto ya es apurar mucho el folio, vamos a coger uno nuevo entero. Como veis, el corte es excelente. Espero que su dueño le dé muchos años de buen uso porque la verdad es que sería una pieza completamente nueva, funcional y práctica. Cuando restauréis un cuchillo de este tipo, recordad que tanto la punta como toda la curva que haga el filo tienen que ser funcionales de cara al corte. Una medida útil es utilizar una superficie plana, como puede ser la encimera o una tabla e ir viendo cómo se mueve el cuchillo a medida que le vamos cambiando la curva. Esto es útil para ir ajustándosela e ir dejándola acorde a las necesidades que podamos tener y al gusto de corte de cada uno. Esta pieza, pues al final, ha quedado con un acabado muy versátil. Se puede utilizar... está a medio camino de muchas cosas. Tiene una punta muy agradable de utilizar, tiene una curvatura muy suave y, en general, pues es prácticamente un todoterreno para casi cualquier labor que se pueda necesitar en cocina. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en próximos vídeos.